Peregrinos, con el corazón dispuesto y junto a la diablada, devotos de San Lorenzo, iniciemos la ceremonia de investidura de su imagen sagrada y postura de su bendita reliquia, testigo fiel del martirio del diácono Lorenzo, que nos invita a alimentarnos en el verbo de Cristo, como fieles discípulos y seguidores de la vida y obra de San Lorenzo. Glorioso Señor Jesucristo, recordamos con profunda devoción los tormentos, los tormentosos martirios de San Lorenzo, salvación y muerte de nuestro venerado diácono. Primer tormento fue arrojado en cárcel de Negrosa. Segundo tormento fue arrojado y herido por almenza. Tercer tormento le azotaron con escorpiones de acero. Cuarto tormento aplicaron en sus miembros desnudos láminas candentes. Quinto tormento golpearon terriblemente, moliendo sus cargas con azotes emplumados. Sexto tormento, rasgaron sus carnes con peines de hierro. Sextimo tormento, volvió a ser puesto en cárcel terrible, sin alimento ni bebida. Octavo tormento, fue puesto en la barrilla y fue quemado a fuego lento. Noveno tormento, revolvían su cuerpo en el fuego con garfios de hierro. Décimo tormento, puesto sobre la barrilla, arrojaron sobre sus heridas. Octavo tormento, volvió a ser puesto en la barrilla, arrojaron sobre sus heridas. Octavo tormento, volvió a ser puesto en la barrilla, arrojaron sobre sus heridas. Octavo tormento, volvió a ser puesto en la barrilla, arrojaron sobre sus heridas. Octavo tormento, volvió a ser puesto en la barrilla, arrojaron sobre sus heridas. Octavo tormento, volvió a ser puesto en la barrilla, arrojaron sobre sus heridas. Octavo tormento, volvió a ser puesto en la barrilla, arrojaron sobre sus heridas. Octavo tormento, volvió a ser puesto en la barrilla, arrojaron sobre sus heridas. Octavo tormento, volvió a ser puesto en la barrilla, arrojaron sobre sus heridas. Octavo tormento, volvió a ser puesto en la barrilla, arrojaron sobre sus heridas. Octavo tormento, volvió a ser puesto en la barrilla, arrojaron sobre sus heridas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.